Te vacío el cargador, nigga Si esos agujeros manchan tu ombligo No vives up, todo es up Tú te acercas pero no lo consigues No, vive, no, no hay cuerpo, no hay grima Te vacío el cargador, nigga Se esos agujeros manchan tu ombligo No, vives up, todo es up Tú te acercas pero no lo consigues No, baby, no, no hay cuerpo, no hay grima Oh, no, me la hice hasta mi sombra My room's a la luna, eh Se borró when I woke up Tengo a Teddy, mañana, talo, no importa No vacilo, solo entro y ale No te salvaré, no me hagas señales What a movie, cuántos son reales Pero no estoy preocupado, cos we got it Cuando nadie estaba Lo teníamos escondido, nadie nos buscaba Descubrimos ese goatee nada Y ahora todos Malajana, milondola Como si fuera Vagin Corre, ponte tú mi traje Tan estricto como por encargo, ¿sabes? Tú a tu beat and frame Llegan los disparos, ¿sabes? Te vacío el cargador, nigga Seis agujeros manchan tu ombligo No, vives up, todo es up Tú te acercas pero no lo consigues No, baby, no, no hay cuerpo, no hay grima Te vacío el cargador, nigga Seis agujeros manchan tu ombligo No, vives up, todo es up Tú te acercas pero no lo consigues No, baby, no, no hay cuerpo, no hay grima Dicen que pueden pararme Pero pongo a su gatita pa'l baile Te vacío el cargador pero con amor Le dejamos hueco pa' que hablen We ballin', we ballin' Ya estoy pa' todos los millones En el estudio we smokin' We made it, we got it Solo por cheese yo vengo Solo por cheese we ride, nigga Sigo contando el tiempo que no tengo para matar, nigga Y ahora no estoy pendiente de lo que digan Porque vamos a subir How's that money? Todo encima de mí Te vacío el cargador, nigga Seis agujeros manchan tu ombligo No, vives up, todo es up Tú te acercas pero no lo consigues No, baby, no, no hay cuerpo, no hay grima Te vacío el cargador, nigga Seis agujeros manchan tu ombligo No, vives up, todo es up Tú te acercas pero no lo consigues No, baby, no, no hay cuerpo, no hay grima Hey Cause we got it Todo el equipo pensando en el oro Van a matarte si miras su oro Las putas se acercan si huelen el oro Todo lo que importa es el oro Vamos tocha por el oro Quiero a mi familia en Montana Ve a mis chavales brillar Quiero mi dinero y mi pan Quiero un noche ni champán Vamos a vaciar el cargador y a matarte Y vamos a reírnos en tu parque Vamos a quemarlo para hacernos más grandes Y vamos a jugar por delante Ey, oh, for the money mi plan Nah Tu mamacita no está Nah Todos saben hablar Nah Pero en mi team tira atrás Ey Mami ponte bailar La más bonita del club No me esperes para ordenar Tan noche tú haciendo trap Ey, ey Living for the money Running up the money See calling Ey, ey They love me They love me But I saw us in the party Papi Mali I got through some pain I got no gold chains Pull up in the fence Dreaming with your ass Te vacío cagador Comprar los testigos, bro Elio Pobalú I'm a fucking bout Chicos, man the money Adiós Ment No 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 Gracias por ver el video